Buenas tardes. Vi que arbitrariamente la decisión de bloquear a mi canal por dar información acerca del ejercicio liberal de la profesión, como lo hago habitualmente, sin fines de lucro, solamente porque es de interés personal, como los que quieren compartir información en distintos medios de distintas profesiones sobre el ejercicio de sus profesiones en las que no se puede intrometer ninguna otra profesión, ni menos empresas, menos empresas internacionales. Ahora procuré venir a hacer el paso siguiente, ya que tenía un video en vías de subirlo, para las otras aplicaciones, hasta que de repente pase lo mismo, porque estamos hablando de que tiene que llegar el momento en el que haya justicia internacional, y que nadie se pueda meter con nadie. Ninguna profesión se puede meter en otra profesión. O sea, los psicólogos no le podemos impedir trabajar a los sociólogos, ni a los odontólogos, ni a los médicos. Los odontólogos no tienen que prohibirle a los médicos trabajar ni a los psicólogos. Y esto, peor aún, cuando se trata de asuntos muy delicados, donde sabemos que, o sea, lo afectivo, lo vincular, lo psicológico, es tan importante. Entonces, acá, el verdadero perjudicado es el usuario, el verdadero perjudicado es el que padece las enfermedades. El perjudicado es el que queda sin, justamente, el profesional más importante que pueda intervenir para su mejor recuperación o bienestar. Gracias a empresas internacionales que se están metiendo en las políticas públicas sanitarias de los países. Esto es vergonzoso. Acá, bueno, les voy a mostrar primero algún libro que tengo por acá. Simplemente voy a aprovechar uno que estaba por leer. Les voy a mandar ahora una foto que es de uno de los tantos colegas que ha escrito libros, de los millones de colegas en el mundo entero que han escrito libros al respecto. Un segundo. Este es un libro que tengo acá, pero digo, ahí me puse, cuando pasó esto, vergonzoso, puse para buscar cosas de psicoanálisis, libros y referencias de psicoanálisis sobre el trabajo con autismo. Y, obviamente, debe haber tantos trabajos de psicólogos, de psicoanalistas, como puede haber de odontólogos, de médicos, etc. No entiendo mucho qué pasó, porque para peor, o sea, acá la Organización Mundial de la Salud, o sea, tiene que tener más que nada los principales, deberían ser psicólogos. Si los problemas que pasan por el mundo son psicológicos, las guerras, la violencia, las invasiones, las migraciones, todos son temas psicológicos. ¿Qué hacen los médicos con ese tema? O sea, los psicólogos no van a atender cuestiones médicas, y los médicos no pueden atender cosas psicológicas. Y no podemos agarrar de referencia a países que están tan retrocedidos en el tiempo, tan anclados, en etapas tan arcaicas, ¿no? Que, claro, que todavía siguen con un desarrollo tan pobre en el psicoanálisis, y las proporciones de psicólogos en esas comunidades son bajísimas, cuando tiene que haber mucho más psicólogos que cualquier otra profesión, si es la profesión más importante del mundo. Y, obviamente, los psicólogos no suelen meterse en el ejercicio de las otras profesiones. ¿Quiénes son las otras profesiones para meterse en una cosa tan vergonzosa, ¿no? Cuando todos sabemos la importancia que tiene tanto la medicina, la psicología, la odontología, la sociología, ¿no? Ninguna de estas profesiones tiene más poder que ninguna. De última, lo psicológico, vuelvo a decir, que es lo más importante, todos sabemos. Entonces, este es el esposo, que yo sepa, que yo sepa, este psicoanalista argentino, si mal no recuerdo, es el esposo de Silvia Amigo, otra psicoanalista muy conocida a nivel local e internacional. ¿Quién puede venir a decirle a Yankelevich, Héctor Yankelevich, que no hable sobre autismo? Entonces, obviamente, tengo que acceder a mi audio, video, que me bloquearon injustamente, totalmente, arbitrariamente, y bueno, fue lo que puse ahora. Acá lo que les mando ahora, en respuesta a que fui a ver el video y no lo pude ver. Puse, quiero ver mi video, el mío, de mi pertenencia, si no lo quieren compartir, no lo compartan. Eso es el problema de ellos, y de todos los que permiten que hagan esto. Pero mi video no puede ser tocado, es una cosa vergonzosa, ¿no? Es como que, porque se les ocurra, yo no puedo acceder a mis videos en las carpetas mías. De última me tienen que decir, y bueno, los saco, los pongo en otras aplicaciones, en otras plataformas, los guardo en disco duro, lo que sea. ¿Quiénes son, no? Para llegar a este nivel, a nivel, cómo se están naturalizando cosas tan ridículas, ¿no? Quiero ver mi video, subido a esa misma empresa que cometió este vergonzoso bloqueo, que habla del ejercicio de mi profesión sobre autismo, ya que como veo que ha sido totalmente arbitraria la decisión de eliminarlo del acceso público, debo tenerlo a mi disposición, ya que iré desmenuzándolo oración por oración, y lo iré presentando como todo lo que vengo haciendo con mi ejercicio liberal de la profesión, en la que, excepto la justicia de mi país, puede intervenir. La justicia de nuestro país puede intervenir en el secreto profesional del médico, del odontólogo, en un caso de una cuestión que rompa con las leyes de mi país. Nadie se puede meter a qué puedo hablar o qué no puedo hablar de autismo, ¿no? Cuando justamente los que ven mis videos, en 1400 videos, ven lo que hago, que es compartir cosas a favor de la gente, del usuario, en defensa de los indefensos que están siendo vulnerados de todas las formas por este discurso capitalista y todos sus secuaces. excepto la justicia de mi país, puede intervenir. Y menos aún pueden existir argumentos internacionales en defensa de una profesión con argumentos falaces para desprestigiar a otra profesión, por el simple interés de algunos, y no en pro de la verdad y la salud y la justicia de todos. O sea, este tipo de cuestiones imparciales, arbitrarias, vergonzosas, en defensa de una profesión para desprestigiar a otra, no se debe permitir. Acá, digo, lo más triste de todo esto, o sea, de ahora en más tengo que hablar más que nada de estos temas. Estos van a ser los temas principales que debo hablar en todas las aplicaciones que pueda. Me bloquearán de unas y de otras y todos vamos a seguir hablando en pro de la libertad y la justicia. Siempre la libertad y la justicia. Toda profesión tiene que tener libertad y justicia para poder llevar a cabo su trabajo. Y más en algo tan noble como es la psicología. Vergonzoso que vengan a intervenir estas políticas internacionales arbitrarias, totalmente injustas, totalmente injustas, que incluso no hay un argumento para explicarme de qué. Entonces yo necesito... Ahí me acuerdo que escuché los primeros segundos que decía cuando vi que lo afectivo, que es lo más importante, ¿no? O sea, hablamos de... Pongan lo que quieran, ¿no? Hablemos de lo que quieran. Histeria. La enfermedad más importante del mundo. Hoy, con lo vergonzoso de los nombres que usan esta gente, ¿no? Entonces, digo, ¿puede ser que lo afectivo intervenga en la agorafobia? ¿Que para el agorafóbico sea importante los afectos? ¿Los otros? Claro, hay mucho ignorante, ¿no? Cuando sabemos, el que sabe a ciencia cierta la verdad del asunto, ¿no? Los que van a tapar los síntomas vergonzosamente, ¿no? Los que sabemos la verdad, sabemos cómo es eso. Enferman por el otro. Y para el otro. ¿Puede haber algo afectivo en el que tiene dislexia? ¿Puede haber algo afectivo para la persona que tiene... Bueno, fobias en general, ¿no? O sea, ¿puede haber algo afectivo en todo esto? ¿Puede haber algo afectivo cuando hay... Después le atiendan, le dan inyecciones, que esto que el otro, en la impotencia masculina? La falsa pseudo-impotencia masculina. Es todo afectivo, ¿entienden? Busqué, entonces, hice una trampa y le puse, creo que le puse la palabra, una palabra, lo busqué, porque ya no, como no aparecía de ninguna manera, porque está todo cercenado para beneficiar no a los psicólogos, no a la psicología, no al psicoanálisis. Entonces, Google, YouTube y ninguna otra empresa está dando prioridad al psicoanálisis, créanme. Entonces, y entonces dije, no, pero lo voy a tener que escuchar detalle por detalle a ver dónde puede haber alguna cuestión que pude haberlo dicho, capaz que dije, ¿en dónde puede estar lo discutible? Porque sé que si lo subí es porque era al contrario, además de autismo, obviamente, es como tantas otras enfermedades, entre comillas, el término enfermedad, de las que no hablo porque ya sabemos demasiado. Estoy subiendo sobre cosas mucho más complejas, sabemos demasiado de lo que incluso no se puede saber, porque no se está permitiendo saber, no se puede investigar de la misma manera, porque no se está dando la misma libertad en otras circunstancias. Pero no en esto, en el ejercicio que sí estamos llevando a cabo, no que tengamos la prioridad para los estudios de laboratorio, estudios de tipo de investigación científica, de índole cuanti y cualitativo con lo que eso requiere, ¿no? No tenemos esa prioridad. Ahora, en este país se habla de que se va a dar prioridad a la salud mental y el decano de la principal facultad que va a intervenir en la prevención, que debería intervenir en la prevención, no va a poder intervenir mucho, porque a la facultad de psicología se le dio cero recursos para el tema de prevención del suicidio, por ejemplo. ¿Puede haber algo afectivo en el tema del suicidio? ¿Piensan que interviene también lo afectivo, la soledad? ¿Será? ¿La tristeza tiene que ver con lo afectivo, será? ¿Con la pareja, con la vida en familia, con el deseo y la realidad imperante, será? ¿Será? ¿Será que lo psicológico es tan importante? Entonces, acá lo peor es que las comunidades de familiares, de autistas, etcétera, tienen que empezar a reaccionar. Esto no se puede permitir. Bueno, voy mandando esta primera parte. Un saludo.